Se manda por el andar y va el central, dejó dos por el camino, viene para Fernández, aparece Fernández, el central medio, el tino, el tino, el tino... De su largo el tino arriba, una jugada que surge en la mitad del campo, apareció Fernández, el pase cruzado al medio y el tino por detrás de todos. Aparece a los 20 minutos para poner la apertura, Adolfo Tino Lima, uno, cerro cero. Las cosas que pueden hacer tres talentosos cuando se juntan, cuando hacen circular la pelota, cuando levantan la cabeza. Qué bien, Mauro Luna, por sector central, el pase hacia atrás, hacia adelante, por sector derecho para Tomás Fernández, Fernández que llega al fondo, el remate cruzado abajo para que de frente por izquierda, Adolfo Tino Lima la tomara con su pierna hábil con la zurda, la colocará abajo, cruzada, para poner por lo menos tranquilidad transitoria en un partido que se le estaba haciendo bastante complicado al equipo de la Chávez. Acundo entrega una pelota para Luna, por el medio le pide el tiro, va Luna el tiro al medio, está el segundo, no tiene Fernández, está... ¡Gol! 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 Matías entra en el segundo tiempo para esto, para demostrar que venía en un buen momento y traza una muy buena jugada, que arranca por izquierda la participación de Luna, y allí cuando Fernández no llegaba, le quedó servidita para Matías Tenechea, que a los 16 minutos, liquida el partido, pone a cerro largo 2 a 0. Y otra vez por las bandas, en esta ocasión por izquierda, muy bien Facundo Rodríguez proyectando con rapidez el pase hacia la izquierda para Mauro Luna, Mauro que llega al fondo, levanta la cabeza, se la coloca a Lima, Lima que prácticamente no la alcanza, la deja pasar, viene de frente Matías Telechea y saca un disparo impresionante, arriba, inatajable para Formento, para poner las cosas en su lugar. Rodrigo, comunicate con el mundo celular, leo más nuevo, telefonía móvil, primer gol de Telechea en este campeonato uruguayo, 13 partidos en cancha, 757 minutos, es el tercer gol del futbolista de Maldonado con la camiseta de Cerro Largo, registra 2 en sus anteriores pasajes. Perfecto, repito, segundo gol de Cerro Largo a los 16 minutos, Matías Telechea acaba de alguna forma ir asegurando la victoria aquí en Herubilla, 18 ya tenemos de fútbol.